Tres menores de edad declararon ante la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil por una denuncia de acoso escolar a otra compañera. Los padres de la presunta víctima fueron quienes presentaron la acusación que recoge acoso escolar de forma verbal, aislamiento social, ridiculización pública y burlas en el transporte escolar. Según informa la Guardia Civil de Ourense, los hechos también fueron puestos en conocimiento del centro escolar que ha iniciado el protocolo por acoso. Las diligencias fueron remitidas al juzgado de instrucción de Ourense y a la Fiscalía de Menores. Este caso llega semanas después de que saliese a la luz el intento de suicidio de una exalumna del Colegio Luis Vives tras sufrir acoso escolar por parte de sus compañeros. También fueron los padres de la víctima quienes presentaron la denuncia ante la Policía Nacional.